Aquí en el canal, ¿qué estoy haciendo? Te contestando, me estoy mintiendo Y no es cierto, si ya no puedo, no estoy despierto Y se sequea mi corazón abierto, yo no te amo Y no lo siento, si ya no entiendo para que te viento Si estoy contigo en este sentimiento, no voy a estar informado Yo no puedo olvidar el amor, caminando por tu madre Y no lo siento, si ya no puedo, no estoy despierto Y no lo siento, si ya no puedo, no estoy despierto Y se sequea mi corazón abierto, yo no te amo Y no lo siento, si ya no puedo, no estoy despierto Y no lo siento, si ya no puedo, no estoy despierto Y juraré que cuando pueda Y no lo siento, si ya no puedo, no estoy despierto Y no tengo que ser perdido Y no lo siento, si ya no puedo, no estoy despierto nada, 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 soy ya sin ti repite mi nuevo yo, yo solo estaré y juraré que cuando no puedas y cuando